Carolina Monge saltó a la fama por ser la última pareja conocida de Álex Lecchio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecchio. Álex quería ser padre algún día. De ahí la idea de congelar su esperma, que luego fue utilizado por Ana Obregón para concebir mediante un vientre de alquiler, a su hija Sandra. Tras la muerte de Álex, Carolina Monge fue un gran apoyo para Ana y Alessandro Lecchio, pero rehizo su vida y contrajo matrimonio con Alejandro Lópera, su nuevo novio, en Begur, Girona, un año después de anunciar su compromiso. La boda tuvo lugar el 7 de octubre del 2023. Casi nueve meses después del enlace, Carolina ha compartido la noticia de que está embarazada a través de las redes sociales. Y lo ha hecho con un vídeo muy emotivo que muestra el momento exacto en el que supo que estaba embarazada y cómo le dio la sorpresa a su marido. También explica cómo informaron a sus familiares de que iban a ser padres. El lema que acompaña al testimonio en imágenes es este, 14 semanas de puro amor, lo que indica que ya ha superado el tercer mes de embarazo, una fecha clave considerada como la recomendable para informar de las gestaciones a amigos y familiares. En el vídeo Carolina exclama, Dios mío, estoy muy nerviosa, mientras espera el resultado del test de embarazo. Solo unos instantes después se emite la llegada de Alex Lópera, quien entrega el test en cuanto entra por la puerta de casa. Alejandro, su marido, muy emocionado y contento, abraza a su mujer y le dice cuanto la quiere. También hay espacio para la reacción de diversos familiares como abuelos, bisabuela y hermanos que festejan la feliz noticia. Se enteran por una especie de rasca y pica. De momento no se sabe cuál es el sexo del bebé ni los nombres que estudian ponerle, aunque hay hasta una imagen en vídeo de la ecografía del bebé, un niño muy deseado cuya fecha de nacimiento se estima para comienzos del próximo año. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal social. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal social.